Rosy, oh Rosy, quisiera tu rostro poder pintar A veces, mientras sueño, miro arriba y atrapo tu mirar Tus ojos, cuando se abren, traen destellos de ángel Se pone el sol y acaricia tu piel Tus ojos, de azul profundo, como el mar que fluye Despiertan en mis sueños de un edén Rosy, oh Rosy, llueve cuando apartas tu mirar Rosy, oh Rosy, tu risa trae al sol para jugar Y aunque te conozco poco Haré de tus siluetas, bozo, tu pelo y su sombra resaltar Pintaré todo en mi mente Que el cielo te refleje Que el verano alumbre tu soñar Rosy, oh Rosy Tu rostro para mí quiero pintar Rosy, oh Rosy, te quiero eternamente dibujar Rosy, oh Rosy, oh Rosy Ven a los brillantes Y aunque te me fantase Plata de M증er A la Y aunque te conozco o si